El pasado sábado 7 de diciembre, el presidente municipal de Cuauhtlancingo, Filomeno Sarmiento Torres y personal del ayuntamiento, encienden luces en el Parque Recreativo, en la Mellal, en donde cientos de personas acudieron a este gran inicio de eventos que se llevarán a cabo todos los días, con diferentes grupos musicales cada fin de semana, hasta el 8 de enero, con motivo de las fiestas decembrinas y Año Nuevo. Un parque encantado, donde seguro quedará fascinado con las luces que lo adornan. Estamos con el presidente Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal de Cuauhtlancingo. ¿Qué es lo que nos puede comentar, precisamente hoy se hizo el encendido de luces aquí en el municipio? Sí, pues de hecho, ves que esta es una de las obras importantes de esta administración y pues realmente con esta serie de eventos tratamos de optimizar el espacio, pues de una u otra forma ya es el último año de nuestro gobierno y también estamos cerrando con estas actividades decembrinas, como lo comenté hace rato, pero realmente son épocas de reflexión y épocas en las que habría que convivir ahí en familia. Muy bien, y bueno, pues aproximadamente la inversión para poder cubrir, pues no se cubrió todo, pero sí se ven las luces. Pues mira, es un parque de casi 7 hectáreas, ¿no? Entonces, digo, para ser el primer año creo que es lo más importante. Tuvimos ahí una inversión arriba del medio millón de pesos, considerando los eventos, la iluminación, la misma caravana que vamos a tener. Y vuelvo a repetir, yo creo que lo más importante es que las familias puedan darse una escapadita para que puedan disfrutar de este espacio. ¿Va a haber eventos cada ocho días? ¿Hasta qué día? De hecho, cada ocho días vamos a tener eventos. Hoy empezamos con el grupo de los de aquí, no va a estar el Acapulco Tropical, el grupo Escala, los Marios. Son grupos de aquí de la región, y el día miércoles 8 de enero estamos cerrando la caravana de Reyes, ahí con unos carros alegóricos, y vamos a tener también la presentación de las payasitas nipunifá. Bueno, pues estamos en fecha de sembrina. ¿Qué le diría a todos los que son las personas que viven en el municipio? En primer lugar, a la gente de Coatlantzingo, que este es su lugar, su espacio. Realmente a todos los amigos que vienen a visitarnos de otros lugares, trataremos de ser lo más cordial posible. Y como comentaba hace rato, son épocas de reflexión, son épocas en las que se permite, vuelvo a repetir, estar en familia, y creo que es una de las fechas más importantes de todos aquellos de los que creemos en un Dios. Todos los que creemos en un Dios, creo que son fechas importantes, son fechas de reflexión, y creo que también son fechas de disfrutar, disfrutar a la familia, disfrutar el entorno que nos rodea, y pues este espacio es uno de ellos. Por otro lado, asistió a este evento el presidente electo por este municipio, Félix Casiano Tlaque, el cual nos comenta que ya está en planes de que se agrande este parque, se agreguen más atractivos, y sea uno de los mejores lugares que los ciudadanos puedan visitar en familia, y convivir con la naturaleza. De hecho existe la intención de nosotros de ampliarlo, estamos por ampliarlo aquí del lado, donde está el recinto, hacia atrás, y de donde está la entrada, hacia el lado derecho. Entonces el parque tiene, afortunadamente, tiene margen de crecimiento este parque, y pues estas son situaciones que nosotros las vamos a tener que aprovechar para generar que este espacio sea un espacio un poquito más amplio. Obviamente todo va a ser de la misma manera como se realizó este parque, lo que es comprando terrenos, platicando con los dueños, y pues ya estamos en algunas prácticas con algunos de ellos. Esperar la invitación que el actual presidente está realizando a toda la comunidad de Cobrancingo, y a la gente que pueda saber de este parque, más allá de las fronteras de nuestro municipio, que vengan a divertirse, es un lugar bastante atractivo, es una reserva natural que, al contrario de otras, donde se afecta la naturaleza en medio ambiente, creo que esto conservó ese equilibrio entre medio ambiente y modernidad, y atractivo para nuestra gente. Y aunar también el tema de la felicitación para todos aquellos que, para todas aquellas familias que viven en nuestro municipio, que se la pasen con la familia, y bueno, pues ya estamos a la hora. Soy tu amigo Saúl Martínez, gracias por permitirme entrar hasta sus hogares. ¡Gracias!